Suena Suena una voz que libera Mi alma en la tierra Y me quita la pena Suena Y te lleva a soltar lo que pesa Dejar la tristeza Y encontrar la respuesta Suelta Suelta el pasado para ser invencibles Y el dolor de cada error casi es invisible Suelta y confía también en el destino Para comenzar a disfrutar del camino Puedes detener el tiempo en canciones Y aliviar corazones con palabras que no se esconden Sin juzgarse Sin juzgarse Aprender a escucharte Desde adentro curarme Y tal vez arriesgarte a amarte Suelta el pasado para ser invencibles Y el dolor de cada error casi es invisible Suelta y confía también en el destino Para comenzar a disfrutar del camino Suelta y confía también en el destino Suelta y confía también en el destino Y me quita la pena Y me quita la pena cenar Suelta el pasado para ser invencibles Y el dolor de cada error casi es invisible Suelta y confía también en el destino Suelta y confía también en el destino Para comenzar a disfrutar del camino Suelta el pasado para ser invencibles Y el dolor de cada error casi es invisible Suelta y confía también en el destino Para comenzar a disfrutar del camino